En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que ha derramado con generosidad el fruto del Espíritu, que es la paz, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus apóstoles, No piensan que he venido a traer la paz sobre la tierra, no vine a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a enfrentar al Hijo con su padre, y a la hija con su madre, y a la nuera con su suegra. Y así, el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque sea solo un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar a las ciudades de la región. Parece duro este lenguaje, y nos puede sorprender cómo Cristo va a ser portador de violencia, de división, de discordia. Tal vez tenemos que hacer una clara distinción entre paz y pasividad. Esto último es una actitud cómoda, muchas veces cobarde, que más bien prefiere que las cosas se queden así. Hay una expresión coloquial que dice, porque siempre han sido así, aunque no necesariamente sean las mejores opciones, las más verdaderas, las más justas, las más conformes al Evangelio de Cristo y al soplo del Espíritu que actúa donde quiere y como quiere. Cristo es portador de paz, aunque muchas veces ésta suscita en conflicto y división. Por eso pedimos, junto a esta imagen de San Francisco, en este día lunes, poder ser instrumentos de paz, pero de verdadera paz, aunque nos exponga hasta el extremo de la cruz, por ser coherentes con el Evangelio de la verdad, con ese Cristo vivo que hoy cuenta con cada uno de nosotros para llevar ese signo tan profético, la verdadera paz, al corazón del mundo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios bondadoso inunde sus corazones de paz para ser testigos de la verdad, de la justicia, de la presencia de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.